El poder espiritual está estrechamente relacionado con la relajación, ya que sólo en este estado podemos ser quien el realmente somos. Para lograr una relajación plena, es muy importante que nos sintamos en paz con nosotros mismos y con nuestras emociones. El aspecto psicológico de la relajación es tan importante como liberar nuestro cuerpo de tensiones. El sentido de identidad personal que se desarrolla nos ayuda a tener una perspectiva vital equilibrada y una fe vital y sana en nosotros mismos. Si creemos en nosotros mismos, podemos afrontar cualquier dificultad. Incluso podemos aprovechar las situaciones estresantes viéndolas como oportunidades para crecer. El poder espiritual es algo más que convertirse en vidente, se trata de tu salud y de tu vida. Si practicas algunas de estas cosas con regularidad, aumentarás tu autoestima, encontrarás tu propósito, romperás con el pasado que te impide avanzar y crearás una visión de un futuro brillante en el que serás tu mejor yo. Lo primero que debes saber sobre cómo aumentar tus poderes espirituales es entender lo que entendemos por espiritual y poderes. Para entender los poderes espirituales, significa liberar todo el potencial de tu verdadero yo y vivir con autenticidad. En este video, hablaremos de 10 formas en las que puedes aumentar tus poderes espirituales y liberar todo tu potencial. Si incorporas estas sencillas pero poderosas técnicas a tu vida diaria, puedes estar seguro de que en poco tiempo empezarás a sentirte más feliz, más relajado, en sintonía con tu yo superior y listo para afrontar cualquier reto. Quédate con nosotros hasta el final del video, y también te recomendaremos un libro que realmente te ayudará en tu camino hacia el crecimiento espiritual y personal. Continuemos con las 10 formas que te ayudarán a aumentar tu poder espiritual y liberar tu máximo potencial. Número 1. Apreciate a ti mismo. Si no crees en ti mismo y piensas que tus cualidades personales no tienen valor, cada vez te resultará más difícil relajarte y crecer. El estrés surge cuando tu compromiso y responsabilidad superan los límites de tu capacidad para superarlos. Si tienes una buena confianza y una gran conciencia de tus capacidades, ese límite se ampliará. Entonces podrás ver la presión como algo positivo, como una oportunidad para ampliar tu experiencia y tu capacidad. Número 2. Recupera la perspectiva. Si el mismo problema se repite y no se te ocurren otras formas de afrontarlo, prueba este ejercicio de visualización para verlo desde una nueva perspectiva y dejarlo pasar. Siéntate cómodamente, respira hondo varias veces y cierra los ojos. Imagina que eres un pájaro volando hacia el espacio, volando más alto y más lejos de tu yo humano. Mile hacia abajo y observa lo que ves, casas, edificios y paseos desde el aire. Las personas aparecen como pequeños puntos que se mueven rápidamente de un lugar a otro. Vuela aún más alto hasta que los edificios y los árboles empiezan a desaparecer. Finalmente, todo lo que puedes ver es el mundo como una pequeña esfera giratoria que flota en el espacio. A partir de ahí, intenta visualizar tu problema como si fuera una mota de polvo en la tierra justo debajo de ti. Piensa en cómo se lo llevará el viento. Cuando termines el ejercicio, exhala lentamente y abre los ojos. Si necesitas orientación adicional, puedes encontrar ayuda en Internet. Hay muchos entrenadores espirituales, mentores y psíquicos que ofrecen llamadas de consulta gratuitas, por no mencionar innumerables libros y artículos espirituales que puedes leer gratis. Número 3. Superar el miedo. Para algunas personas, superar el miedo es muy importante para disfrutar de una vida más relajada. El miedo, en esencia, es una dimensión interna, las emociones que generamos en nuestra mente en respuesta a percepciones de peligro. A veces el peligro es real, pero otras veces es solo fantasía. Un método eficaz para controlar los miedos irracionales consiste en reducir la sensibilidad mediante un proceso gradual de aumento paulatino de la tolerancia al miedo. Número 4. Invierte el diálogo interno negativo. El diálogo interno es hablar con uno mismo, las palabras que utilizamos cuando hablamos con nosotros mismos, que reflejan y crean nuestro estado emocional. El diálogo interno negativo suele ser una mezcla de medias verdades y pensamientos irracionales. La consecuencia es el refuerzo de emociones negativas como el pesimismo, la culpa, el miedo y la ansiedad. Número 5. Vive el momento presente. El famoso refrán nos enseña que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Sin embargo, muchas personas se quedan fijas en las puertas cerradas sin ver las nuevas oportunidades que se abren ante sus ojos. A menudo, descuidamos apreciar el presente y disfrutarlo plenamente. Empieza hoy mismo a reorientar tu energía para vivir el ahora. En pocos días verá que, si actúa con naturalidad, su futuro se forjará a través de experiencias reales. Número 6. Acepta el cambio. El cambio es una parte inevitable de nuestras vidas y, para algunos de nosotros, es sinónimo de decepción y estrés porque consideramos que nos quita la sensación de control. La única forma de evitar que el cambio provoque estrés es renunciar al deseo de luchar contra él y considerarlo una oportunidad para disfrutar de nuevas experiencias y desarrollar nuevas habilidades y cualidades. Recuerde que el ser humano es una de las formas de vida más adaptables de la Tierra. Adaptarse a los cambios que dicta la vida es algo que puedes conseguir manteniendo una actitud de aceptación. Número 7. Equilibra tus chakras. Los chakras no son algo extraño en el mundo espiritual. Este término se refiere a los puntos energéticos de tu cuerpo, todos los cuales proporcionan información psicológica y espiritual. Mantener tus puntos energéticos en buen estado es tan importante como mantener sanos tus órganos físicos. Ambos aspectos son igualmente vitales. Número 8. Come alimentos más sanos. La energía que sientes está relacionada con los alimentos que comes. Todo tu ser está más lleno de energía cuando consumes alimentos limpios y energéticos de alta calidad que son fáciles de digerir y procesar para tu cuerpo. Por lo tanto, come más alimentos naturales, verduras, frutas, orgánicos y locales. Estos consejos son suficientes para guiarte hacia el consumo de alimentos que contribuyan a tu energía general. Número 9. Crea tu estado de sueño. ¿Por qué no crear tu propio estado de sueño? Solo en un estado de sueño puedes penetrar en tu subconsciente. ¿Por qué es importante el estado de sueño en tu búsqueda del poder espiritual? Porque solo en un estado de sueño puedes relajarte completamente, reflejando en tiempo real todas las historias e interacciones de tu mente. Podrías ser capaz de navegar por el subconsciente para apoyar tus poderes psíquicos. Número 10. Participa en clases que te ayuden a desbloquear tu poder. Muchos profesionales y gurús de la energía entienden cómo funcionan nuestros cuerpos energéticos y cómo identificar bloqueos en tu flujo de energía. Si hay bloqueos, es difícil liberar todo tu potencial. Así que asiste a clases de energía y practica diversas técnicas. Encuéntralas que mejor te funcionen y prácticalas. Gracias y hasta el próximo video.